En los últimos días hemos estado observando los análisis que a nivel nacional se están haciendo sobre la seguridad en el mar. Hemos visto los temas con Guardacosta, los temas con Parques Naturales Nacionales, los temas con las alcaldías y debemos recordarles todo lo que ha hecho la Dirección General Marítima durante el presente año para garantizar su seguridad y la de las personas que lo acompañan en el mar. Este año han sido 1.310 inspecciones de playas y zonas de Baja Mar. En esas 1.310 inspecciones verificamos el cumplimiento de la zonificación que se hace con los comités locales de playas y que deben ser exigidos por los alcaldes, por la policía, por Guardacostas y por los inspectores de la Dirección General Marítima y todos los funcionarios que tengan que ver con el orden y el buen uso de la playa. También hemos realizado 14.151 inspecciones a naves. Eso, por supuesto, nos ha permitido que en la temporada del 2018, por ejemplo, se movilizaran 375.000 personas en 24.300 arribos. Esas personas se movilizaron con cuatro accidentes que se dieron en la temporada del 2018. Es decir, que las previsiones de seguridad, las inspecciones que se realizan a las naves son categorizadas como efectivas. Por supuesto que tenemos que mejorar para cubrir el 100% de las naves, lo cual vamos a realizar en esta temporada, razón por la cual se ha extendido el contrato de los inspectores para que durante toda la temporada, en diciembre y enero tengamos presencia permanente, para darle consejo a aquellos que no quisieran cumplir las normas o aquellos que decidieran salir desde lugares no autorizados. Allí le pedimos una colaboración a todos los turistas que se movilizan en esta campaña, en diciembre, en estas vacaciones en diciembre y enero, para que nos colaboren llamando a los teléfonos de Guardacostas, a los teléfonos de las Capitanías de Puerto, que nos reporten en la página web de Dimar cualquier novedad que encuentren durante su periodo de vacacional, cualquier novedad de seguridad. Que hay niños que se están desplazando de manera no adecuada, que no tenemos el tamaño de los salvavidas exigidos por las normas, que los operadores de las lanchas, los operadores de turismo no están cumpliendo con las normas. Todo eso, necesitamos la información porque procedemos inmediatamente a investigar y a sancionar si es el caso. Tenemos también que contarles que durante el año 2018, se movieron 129 mil pasajeros internacionales, es decir, Colombia recibió este número en 307 naves. Todas estas naves fueron auditadas, verificadas por el Estado Rector del Puerto. Aspiramos en esta temporada a tener 400 mil personas moviéndose en 24 mil 500 arribos en todos los puertos del país. Lo que les pedimos es su colaboración, es un número importante de personas que se enfrentan al mar, que es un elemento que no tiene control y que naturalmente es difícil para los seres humanos. Entonces, allí necesitamos que mucha seguridad en los desplazamientos, mucha seriedad a la hora de escoger los operadores turísticos que los transporten hacia todas las islas, a las zonas marítimas. Necesitamos que ustedes y nosotros tengamos unas vacaciones en paz. Además, vamos a multiplicar las revistas a las empresas que prestan el servicio de transporte marítimo. Este año hemos realizado 139, ahora en la temporada, con la contratación adicional de inspectores y con todo el personal uniformado que labora en la Dirección General Marítima, vamos a anticiparnos y a prever todo lo que pueda ser un mal servicio. Nuevamente, les agradezco que nos colaboren en esta campaña que hemos denominado Seguros y a Bordo, que va a estar en todo el país y que esperamos que todo el trabajo de los 1.400 funcionarios de la Dirección General Marítima contribuya a su seguridad, nos tiene que ayudar, Seguros y a Bordo. ¡Gracias!